El regreso de TBR fue histórico, y claro, si ahora lo conduce Belgrano. Nos van a masacrar, la guerra es así, de que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar, entonces cambiaremos el mundo. Bienvenidos a Televisión Registrada, el primer y único noticiero de la Televisión Argentina, Pablo Rago. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bienvenidos a este nuevo TBR. Gracias por el recibimiento, un poco frío, pero... Gracias a todos, que te reciba la hora de la comparsa de Gualeguaychú. Bueno, muy contento de estar trabajando con ustedes, espero que nos hagamos amigos. ¿Qué va a ser? No se equivoquen muchachos, el nuevo conductor de TBR no es Belgrano, es el prócer de Clave de Sol, el señor Pablo Rago. Y me encantó la dupla que hace con Jules, dinámica, ácida, divertida. Es más, en el piso hubo tanta buena onda, que el invitado empezó a mirar a la silla de Gaby con cariño. Compañeros, adelante. Ahora que no está OneRite, la verdad es que, Dios, que no escucha, nunca me lo banqué. Siempre me pareció alguien que estaba totalmente de más y que ahora realmente este es el programa que yo quería ver. Lo que me siento sentir es que alguien sobra también, pero bueno. Hasta que de santo no se siente ahí, pero bueno, de a poco vamos copándola. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Van a empezar, soy conductor, quiero conducir, van a aparecer. Pues vayan a cobrar, que se echa la pelota. ¿Verdad que no laburan? Bien. Y mientras Fernán madura su alevosa cerruchada de piso, acá conseguí una segunda opinión. Y esta vale el doble, porque es la de un tipo que se vio todos los TBR de los últimos cinco años. ¡Pres fanático el chabón! Pero la vuelta de TBR no solo trajo controversia y palabras de aliento, también trajo nueva sección. Se llama Noticieros o Registrados. Y ya mismo la quiero ver. Preséntala como vos sabés, Pablito. Tenemos un nuevo segmento. ¿Segmento le llamamos? Sección. Esto es una sección nueva, mirá. Sección. Sí, señor. Ay, bueno, lo corregiste en una, bien. Lo sección. Bien. ¿Eso le vas a corregir? Sí. No, es porque me lo preguntó. El primer problema que hace, ¿le vas a corregir eso? Está bien, que es jodido. Vamos en el Noticiero Registrado. Ajá. Vamos a hablar ahora del aumento a las jubilaciones. El anuncio fue hecho por la presidenta Cristina Fernández. La jubilación mínima, entonces, asciende a un total de 1.272 pesos. Atención, los jubilados y pensionados tendrán un aumento de haberes superior al 17%. Tras la pausa en Telefe Noticias, aumento a jubilados. Ajuste de jubilaciones. ¿Cuándo y cómo impacta? Aumento a las jubilaciones. A jubilaciones, aumento. Un aumento, no aumento a jubilados. Ajuste de jubilaciones. Bueno, muy bien, nos vamos a Mar del Plata. Allí está Néstor Ripp, nuestro enviado especial. Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, muy buenas tardes. Esta ha sido una de las polémicas, Eduardo, que hemos tenido a lo largo de este verano. La importación de trapitos. Ok. Esencialmente de Buenos Aires. Perdón, ¿cómo les va? Todo bien, ¿vos? ¿Tuviste problema con los trapitos? No. No. No, no. ¿La verdad? Sí, a la noche, por allá, por aquella calle de allá, sí. ¿Cuántos te pidieron? No, no me pidieron nada. Por suerte tuve esa pena. Pero no hubo problema. ¿Tuviste problema con los trapitos? No, problema no. La verdad que no grave consecuencia ninguna. ¿Usted también tuvo problema con los trapitos? Yo no. No. Ninguno. Ninguno, la verdad. Gracias, muy amable, ¿eh? Néstor, sí. Hice una cosa, cambiate de esquina, mi viejo. Nueva sección, ¿eh? De Televisión Registrada, que va a haber más después de Televisión Registrada. Bueno, mirá, usted ve noticias. Ante todo, sección, Pablo. La agarrás. Sí, 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 ya lo noté. Esa es la última vez. Lo tengo anotado con letra de esta. Ojo que ten... Me sorprende la declaración económica. Ay, sabés que se dice sección. ¿Cuántos años hace que haces esto? ¿Cuántos años hace que haces esto? ¿Cuántos años hace que haces esto? Y seis. ¿Le hacían lo mismo? ¿Por eso se fue el otro? Lamento decirles que no todo es alegría en esta nueva temporada de Televisión Registrada. El ciclo ya se cubrió una víctima y es nada más y nada menos que el primer actor... ...Pepe Soriano. Bueno, estoy muy asombrado. ¿Por qué? Porque Pablo Rago... Es que arranca al frente de Televisión Registrada. Un sueño que él tenía era ese. Pero para eso desistió de hacer contrapunto con Pepe Soriano. ¡No lloren por Soriano! Pepe ahora puede bolichear con Rago todos los sábados a la noche con tan solo poner Canal 9. Ya que estamos repasando el retorno del programa que le quita el sueño a los dormidos de Gran Hermano. Tengo ganas de volver a ver un poco de la entrevista que le hizo Ebe de Bonafini a Diego Maradona... ...y que ya se ganó el título de la mejor del verano. A mí me golpeó mucho el hecho de que yo cumplí año... ...tres días después de que murió Ernesto. ...y estaba jugando al tenis yo... ...y ahí cae una llamada y me dice... ...Vero... ...yo estaba por cerca y me dice... Cristina... ¿Y usted? Exacto... ...y usted... ...y usted... ...y usted... ...y usted... ...hola Diego... ...feliz cumpleaños... ¿Viste? No, no... ¿Cómo puede? Tiene que dar la falta de fortaleza. Yo cumplí el... ...el octavo... ...82 años... ...y yo estaba en la cumbre... ...elito en la cumbre... ...9 y 20 de la mañana... ...con la cumbre ahí... ...con ser presente... ...me iban a pasar al barrio... ...después me andaba buscando a ver en dónde iba a pasar... ...a almorzar... ...para mandarle... ...y a las 7 de la tarde... ...me llamó y a ver... ...un montón... ...con cosas que nos pasan... ...si lloraste cuando viste la película de Tarse... ...la viste... ...y cosas así de mujer... ...la mujer... ...no es impresionante... ...yo soy nadie... ...que crees el poder de llamarme... ...teniendo una cumbre de ciento y tanto... ...y 20, ¿no? Sí, sí... ...que crees que estaba en la casa desocupada... ...no es impresionante... ...yo me derretí igual... ...el día que estrenamos Belgrano... ...en... ...en Rosario... ...la primera función que hicimos... ...este... ...para 20 mil personas... ...ahí en el monumento a la bandera... ...y viene un tipo que yo no conocía... ...con un teléfono y me dice... ...che, che, che... ...Cristina, Cristina... ...sí, sí, sí... ...yo estaba... ...eh, Cristina, Cristina... ...de Mercier... ...de Mercier... ...claro, pensé en alguien... ...del medio... ...tejedor... ...este... ...y era la... ...la señora para saludarme por la película... ...y qué sé yo... ...que no había podido venir... ...pero... ...ahí es raro que te llame el presidente... ...y pobre tipo el que va llevando el teléfono... ...por todos lados diciendo... ...Cristina, Cristina... ...ese tipo tiene un laburo bien... Qué bien arrancó esto... ...no aguanto la excitación de ver cómo sigue... ...lo único que me perturba... ...es esta pregunta... ...estará Rago a la altura de las... ...expectativas... ...una bandera le crea falsas expectativas a la gente... ...le va a crear expectativas a la gente... ...si son falsas o no... ...el tiempo lo dirá... ...Pablo Rago... ...muy buenas noches... ...le va a crear expectativas a la gente... ...si son falsas o no... ...el tiempo lo dirá... ...espectacular...